Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a ti Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor Amor a Don Si van a exaltar tu nombre Amamos todo de ti, cielo y tierra ya dos Los reinos se rinden, hijo de Dios Tú eres porque, tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos liberta Tú eres la luz que guía Como fuego ardiente, hijo de Dios Tú eres porque, tú eres porque Vivimos hoy Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Al regres, porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar tu nombre Para exaltar tu nombre Tú eres la luz que brilló en las cintas Abrió mis ojos Abrió mis ojos Pude ver Mi corazón Adorado tu hermosura Esperanza de vida Ya eres tú Ya eres tú Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir Que eres fin Solo tú eres grande Solo tú eres digno Y eres asombroso Para mí Tú eres el Rey Grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste Humilde Viniste Pobre Te insiste Por amor Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir Que eres fin Que eres fin Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a apostarme Vine a decir Que eres fin Que eres fin Que eres fin Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Nunca sabe Cuanto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabe Cuanto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Sobre esa cruz Nunca sabe Cuanto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Ven Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a apostarme Vine a decir Que eres fin Dios Solo 너 Solo tú eres ериido Solo tú eres Solo tú eres cambio darf性 Solo tú eres digno Solo tú eres digno Simple tú eres amor ども aval Viene a ser UV Desde el enemigo Solo tú eres allies Solo tú eres grande, solo tú eres lindo Eres asombroso para mí Lluya a san furo, su reino gloria Lluya a san furo, su reino gloria Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Oh, 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 oh Acá levantas tus manos y ahí no estás Señor, tú eres grande Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su Salvador Tal y como somos vosotros Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que a ver Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Oh, 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 oh Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibió Tal y como somos Somos nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que a beber Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos vosotros Amor Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos Nos amó Oh, oh, oh Y hoy nos acercamos sin temor Y Él es el agua que a ver Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Hay descansos en él El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla a su voz Tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla a su voz Y tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Dios Día a día Él está El tiempo está En Él El principio y el fin El principio y el fin La dignidad en Dios El Padre y el Espíritu Por ver hoy el león Por ver hoy el león Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo es Eres digno de alabar Y me servirá con grande es Dios Tu nombre sobre todo es Eres digno de alabar Y me servirá con grande es Dios Cuán 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 grande es Dios Una vez más solo las voces Una vez más todas las voces Todas las voces Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que tu voluntad se haga así como en el cielo también en la tierra Gracias Señor Dios, bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón venías tu voluntad Dios, te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu, avívanos Te anhelamos Dios Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás para darnos libertad Entrónate en nuestra adoración Asombroso eres Señor Con tu presencia, hermano Espíritu, avívanos Te anhelamos Dios Espíritu, avívanos Te anhelamos Dios Espíritu, avívanos Te anhelamos Dios Te anhelamos Dios Espíritu, avívanos Espíritu, avívanos Espíritu, avívanos Oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino. Oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino. Oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino. Oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino. Oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino. Oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino. ¡Clama Puerto Rico! ¡Oh, oh, oh, oh! El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza ¡Oh, gran Dios! ¡Oh, gran Dios! ¡Muévete aquí! El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza ¡Oh, gran Dios! ¡Oh, gran Dios! El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza ¡Oh, gran Dios! ¡Oh, gran Dios! El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza ¡Oh, gran Dios! 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 ¡ ¡Levanta tu clamor! ¡Clamo! 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 Estás aquí Vemos tu mujer Te adoraré Te adoraré Estás aquí Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Estás aquí Vemos tu mujer Te adoraré Te adoraré Estás aquí Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Abres caminos Cumples promesas Luz en nieblas Mi Dios Así eres tú Estás aquí Estás aquí Sanando mi corazón Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Estás aquí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Míranos, abres caminos, cumples promesas, lucen tinieblas Así eres tú Así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando Míranos, abres caminos, cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagros, abres caminos, cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Señor 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 Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que posarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu cruz Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Por toda tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que quiero enamorarme más de ti Que quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que quiero enamorarme más de ti Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti El sonido del silencio Al que no quiero escuchar Es aquella noche fría La que quiero evitar El sentirme descubierto Cuando el sol me quemará Para qué seguir riendo Cuando siento que no estás Para qué quiero los mares Si mi barco se hundirá Para qué seguir viviendo Si a lo lejos tú estás Que las fuerzas en mi ego También está por comenzar Fue otro día en silencio El que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos En la oscura soledad Soledad que se alimenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Este amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás El sonido del silencio Donde sé que escucharás El susurro de mi canto Y el grito de mi llamar El llamado de mi alma Pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo Aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda Sé que yo podré nadar La corriente de este río A tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza Mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo Cuando siento que no estás Eres tú mi compañía En esta oscura soledad Soledad que se alimenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Vuelve 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 el momento De escucharte En tu silencio Vuelve 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 el momento Vuelve el momento De escucharte En tu silencio Soledad que se alimenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que si mi amor Es mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Esa eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Háblame Señor Háblame Señor Háblame Jesús Háblame Jesús Háblame Jesús Aplábala el fuerte a Él en esta noche Él es fiel Él es bueno Una vez nos reunimos con los muchachos Y dijimos que es lo que más nos asombra de Dios Cuando llegó mi turno Cuando llegó mi momento Cuando llegó mi momento Y yo lo que dije fue Él es fiel Lo que más admiro de Él Es su fidelidad No, no merezco lo que Lo que tengo, lo que soy Es por su gracia Es por su amor Por su misericordia La vida llamó a Siba Y le preguntó Hay alguien de la casa de Saúl Quien yo puedo ayudar Recordándome del pacto Que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia Honrando su amistad Y Siba le respondió Ah, existe uno mi Señor Que habita en lo demás Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor Lugar o de favor David pregunta a Siba Háblame más de este hombre Por favor, ya dígame Su nombre Señor, se llama me vivo ser Más, es inválido señor No se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre Más, es inválido señor Que con él yo quiero hablar Que con él yo quiero hablar Y le ame vivo ser Y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos Le dijo estas palabras Más, lo que era tuyo Yo te devolveré Voy a restituir Lo que en la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de dar Tu vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo Yo te devolveré Voy a restituir Lo que en la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de bar tu vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que él te di El rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo te robó hoy El todo lo devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar ¿Quién es el hombre que tuvo poder Andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer El mar callar? En el momento que la tempestad Te quiera hundir Él viene con toda autoridad Y manda calma Él es el hombre que tuvo poder De hacer a Israel Caminar por entre las aguas Del mar rojo Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado Con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a donar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a este hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Hasta como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a donar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a este hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó El himno de victoria Necesito aprender Un poco aquí Necesito aprender Un poco aquí Necesito aprender Más de Dios Porque él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender Necesito aprender Más de Dios Porque él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va a tu sol Y no estoy solo No estoy solo porque él No sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va a tu sol Y no estoy solo porque él Dios cuida de mí Y en mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama Mi mano él sostendrá Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va a tu sol Y no estoy solo porque él Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va a tu sol Y no estoy solo porque él Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va a tu sol Y no estoy solo porque él Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Y sé, descuida de mí Hay una sola cosa que yo quiero hacer Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor Y usted, en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo Por mucho tiempo busqué una razón de vivir En medio de mil preguntas tu amor me respondió Ahora veo la luz y ya no tengo temor Gracias Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Por mucho tiempo busqué una razón de vivir En medio de mil preguntas tu amor me respondió Ahora veo la luz y ya no tengo temor Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Jesús y mi Rey Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, bendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, bendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, bendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, bendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, bendiré mi corazón ante ti rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi re de tu gran amor cantaré, cantaré tu amor, rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión, y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi re de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi re de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi re de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi re de tu gran amor cantaré, Señor. Cantaré de tu amor, Señor, por siempre. Sí, Señor, cantaremos por siempre de tu amor. Cantaré de tu amor, Señor. Cantaré de tu amor, Señor, cantaré, 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 cantaré. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el rey de gloria, el rey de majestad. Conmueve el mundo con su estuerto y no su sombra, con maravillas, el rey de gloria, el rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida viste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoró por lo que hiciste a mí. Jesús te adoró por lo que hiciste a mí. Pusiste en orden todo el caos, Los adoptaste como tus hijos, el rey de gloria, el rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, El rey de gloria, el rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida viste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoró por lo que hiciste a mí. Digno es el cordero de Dios, digno es el rey que la muerte venció. Digno es el cordero de Dios, digno es el rey que la muerte venció. Digno es el cordero de Dios, digno es el rey que la muerte venció. Digno es el cordero de Dios, digno, digno. Digno es el cordero de Dios, digno, 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 dign Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Gracias sublimes, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Sentado a la espera de un atardecer Frotando sobre un lago viendo el cielo azul Esta realidad me comienza a hablar de ti Las aves muy temprano cantan tu canción El césped del camino es un poema de tu indelible voz Que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca En risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar Con las estrellas me abras y cada día Siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte desde donde estoy Se pierde entre las nubes mi imaginación Y una suave voz que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender Que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca En risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me abras y cada día Siento que me muestras tu bondad Puedo sentirte cerca Puedo sentirte cerca En risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar Con las estrellas me hablas y cada día Siento que me muestras tu bondad Y cada día tú me muestras tu bondad Estas en cosas como tienes T recentes en paz Estas en cosas como las escalas Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, acéptala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, acéptala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Precioso Jesús, mi Redentor Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, amado Señor Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí Y el color de mi corona si la llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me quedo en vos Y si logro articular tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas Mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al Maestro cara a cara Es lo de mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio Y sin talabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte cara a cara Si mis tesoros han perdido todo su valor Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús Si todo es nada comparado a lo que hay en ti Lo que estimaba ya no es importante para mí Es porque he probado y he podido ver Te deseo más cada día Te deseo más cada día Te deseo más cada día Y 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 te deseo más cada día Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y te deseo más cada día Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que he esperado este momento Toda mi vida 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 Amado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Para darte las gracias Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Te doy gracias Gracias, gracias Señor 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 Gracias mi Señor, Jesús Levanta tu voz para darle gracias Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Gracias, gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Yo te doy las gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Y ahora en tus propias palabras Levanta un cántico nuevo Dale gloria, dale gracias Oh, Cordero Santo Digno y molado Gracias Gracias, gracias Señor Digno, digno, digno No hay nadie como tu Señor No hay nadie, gracias Señor No hay nadie, gracias Señor Dios rechaza la oración, oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente de esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer Tú alabas, simplemente alabas, estás llorando alabas En la prueba alabas, estás sufriendo alabas No importa elabas, alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas Mata sus ángeles, contigo lucha, Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían, camina contigo, de no se te diga Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Basta solamente de esperar lo que Dios irá a hacer Cuando él siente a sus manos Es hora de vencer Alaba, simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Estás sufriendo alaba No importa alaba Alaba, simplemente alaba Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar En las tres puertas nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Alaba, adiós 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 Y alaba, adiós Me quiero acercar A tu lado estar Que el cielo sea real Y la muerte negar Quiero oír las voces De ángeles hoy Cantando unidos Aleluya Alaba, adiós Santo, santo Poderoso Gran yo soy Al que es digno Incomparable Poderoso Gran yo soy Me quiero acercar A tu lado estar Al mundo amar Y los crudo odiar El valle de huesos De revivir Cantando unidos Aleluya Aleluya Santo, santo Poderoso Gran yo soy Al que es digno Incomparable Poderoso Gran yo soy Que tiemblan de ti la tierra Demonios Demonios huyen ya Al mencionar tu nombre Rey de majestad No hay poder infernal Que pueda resistir Ante el poder Y la presencia del gran yo soy Gran yo soy Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy Al destino incomparable, poderoso, gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Tiemblan ante ti la tierra, demonios suben ya Al mencionar tu nombre, rey de majestad No hay poder infernal que pueda resistir Ante el poder y la presencia del gran yo soy 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 Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy Al destino incomparable, poderoso, gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Ya yo soy Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Puedo estar Puedo estar Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia Por tu gracia estoy aquí Tengo redhofito en tu contigo allí Tengo redención Tengo redención Por la sangre que descansa En tu altar lugar a mí La gracia y el perdón son los frutos del vivir con miión y adoración Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar Dios de pactos que guardas tus promesas Póngase, déjate lo conmigo Dios de pactos confirmo en tus promesas descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí ¿Dónde es el momento? Dere gracias porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí Levanta fuerte su voz que se oiga la voz del nacimiento Dios de pactos que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos confío en tus promesas Descanso en tu paz Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Dios de pactos Dios de pactos que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Dios de pactos Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí en tu lugar santísimo Señor, por tu gracia, estoy aquí, Señor, por tu gracia, estoy aquí, estoy aquí. Por tu gracia, estoy aquí, aplauda su grandeza, aplauda su realeza, aplauda su grandeza, es un Dios de patos. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra, parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados. A precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde queda el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba huir. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar ¿Aquello que hace tiempo sabemos ya? Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando. Y aquel que quiere oír, aún puede percibir, su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu? Si mis hijos no se vuelven hacia mí, ahora fiñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo, solo, solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como este? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer. Y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe. Si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer. Yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy fería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño, buscarme, buscarme, buscarme y viviré. Mientras tanto aún repito como antaño, buscarme, buscarme y viviré. Mientras tanto aún repito como antaño, buscarme y viviré. Mientras tanto aún repito como antaño y viviré. Mientras tanto aún repito como antaño, buscarme, buscarme y viviré. Mientras tanto aún repito como antaño, buscarme y viviré. Y, si hubiera suficientes días, para decir tus maravillas, la eternidad no alcanzaría. Y aún el cielo es más azul, cuando estoy muy junto a ti, no me quiero separar, te quiero en mí. Yo te amo por completo, yo te amo Dios eterno, yo te amo más que a mí misma viva. Yo te amo con ocasión, yo te amo con favor, yo te amo más que a mí misma viva. No tengo otra razón, para existir Señor, tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, tus sentimientos tuyos, tú eres mi pasión, eres mi pasión. Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo, ya te encontré lo más querido. Y, aunque no sé qué habrá mañana, mi corazón tiene la calma, pues eres toda mi esperanza. Y aún el cielo es más azul, cuando estoy muy junto a ti, no me quiero separar, te quiero en mí. Yo te amo por completo, yo te amo Dios eterno, yo te amo más que a mí misma viva. Yo te amo por completo, yo te amo por completo, yo te amo más que a mí misma viva. Te amo por completo, yo te amo por completo, yo te amo por completo, yo te amo. Que te amo más que a mí misma viva Y yo te amo con pasión Te amo con fervor Que te amo más que a mí misma viva Y yo no tengo otra razón Para existir, Señor Tú eres mi pasión, eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión, eres mi pasión Miro las estrellas Miro el universo Miro el elefante Miro el delfín Miro mi carita Miro mi nariz Miro a lo siento Que me hace feliz Miro las estrellas Miro el universo Miro el elefante Miro el delfín Miro mi carita Miro mi nariz Miro a Diosito Que me hace feliz Me hace feliz Miro el cielo Y el sol sonreír Sol solecito Caliéntame a mí Miro la luna Carita feliz Luna lunita Alúmbrame aquí Dios creó la vaca Para darnos la leche Él creó el cielo Para que viva el sol Dios creó mis ojos Para ver su belleza Hizo mi bojita Para cantarle hoy Canta la bombilla Juntos con el alefante Canta el caballito También canta el león Los pollitos dicen Pio, 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 pio Y mi garazo Dice Tonto Recuerdo el día Cuando yo te vi Me miró los ojos Y me dijo así Yo te di las manos Yo te di los pies Te di la alegría Para sonreír Para sobrevivir Hoy alzo mis manos, hoy alzo mis pies Grito de alegría una y otra vez Cuando me levanto recuerdo también Él está conmigo hasta mil ejes Hasta aquí ese abuelito Dios creó la vaca para darnos la leche Él creó el cielo para que iba al sur Dios creó mis ojos para ver su belleza Hizo mi boquita para cantarle hoy Canta la hormiga junto con el elefante Canta el caballito, también canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice ton, ton, ton Dios creó la vaca para darnos la leche Él creó el cielo para que iba al sur Dios creó mis ojos para ver su belleza Hizo mi boquita para cantarle hoy Canta la hormiga junto con el elefante Canta el caballito, también canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice ton, ton, ton ¡Se acabó! Quebrantado fuiste, oh Jesús Por mi rebelión Resucitaste Y hoy puedo vivir Y de nuevo nacer ¿Cuánto amaste al mundo Dios? ¿Cuánto te quiero agradecer? Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecador Con tu gran amor Gloria, gloria a ti mi Cristo Ahora el Padre te ha exaltado Al más alto lugar Gloria, gloria a ti mi Cristo Gloria, gloria en lo alto ¿Cuánto te quiero enaltecer? Y gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Tu nombre por siempre exaltaré Tu nombre por siempre exaltaré Oh, cordero Oh, cordero Oh, cordero Digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre saltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande Gloria, gloria en lo alto, 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 gloria en lo alto Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Mi alma está pegada a ti Y en la sombra de tus alas yo me acercaré a ti Mi alma está pegada a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está regalando a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está regalando a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios porque su diestra siempre ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Siempre nos ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Gracias, Señor Hijo mío Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está regalando a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra me ha sostenido Dice una vez más Tu diestra me ha sostenido Ya soy una vez más No es que tu diestra me ha sostenido No es que tu diestra me ha sostenido Nunca me has dejado, nunca me has abandonado Gracias a ti Mi socorro, mi socorro has sido tu En la sombra de tus alas, yo me gozaré Mi alma está pegando a ti Porque tu dios no me ha sostenido Por tu diesta me ha sostenido Por tu dios no me ha sostenido Por tu dios no me ha sostenido Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera Si no hubiera Conocido Al dios no me ha sostenido Al dios que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Cristo yo te amo No hay nadie como tú Cristo yo te amo Jesús Y no sé donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera Si no hubiera Si no hubiera Conocido Si no hubiera Al dios que me ama Y no sé donde estuviera Si no hubiera Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera Conocido Al dios que me ama Gracias Señor Por tu amor Gracias Jesús Porque nos has salvado Con tu infinito Y eterno amor Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús No hay nadie como tú Al dios que me ama 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 Que me ama Es posible de que usted y yo Tengamos la necesidad Para poder cantar Que Jesucristo es nuestro Señor Que le cantemos Señor Cambia nuestro corazón Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame 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 Señor Señor Jesús Pon en mi tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitas de ti Necesitas de ti Renuévame 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 Ya no quiero ser igual Renuévame 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 Pon en mi corazón Pon en mi corazón Pon en mi corazón Quisiera de este levantar sus manos Y decirle Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitas de ti Necesitas de ti Necesitas de ti ¿Por qué? Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Necesitas de ti Porque todo lo que hay Porque todo lo que hay Necesitas de ti Necesitas de ti Necesitas de ti Necesitas de ti Renuévame 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 Quisiera invitarle a que esté de pie conmigo, por favor Cierra sus ojos un momento RSCREEN r lé RSCREEN RSCREEN r RSCREEN RSCREEN r RSCREEN RAC RER No, 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 no No, 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 no Necesita, necesitas ser un cambiado Señor Porque todo lo que hay Todo en mi corazón Necesito, necesito más No, 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 no No, 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 no Gracias Aplausos Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe en mi Adoración Te anhelo Te necesito Te amo Más Que a mi ser Yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Si Yo te busco Yo te busco Yo te busco Recibe en mi Y a mi Adoración Te adoro Te adoro Te necesito Te amo Más Más Te amo Que a mi ser Te amo Más Te amo Más Te amo Más Más Me Te amo Más Me Te amo Te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu sangre, el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo? Todo por mí. La cruz habla de amor. Y como el Salvador, vio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo. Yo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor. Abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo? Todo por mí. Todo por mí. La cruz habla de amor. De cómo el Salvador, de cómo el Salvador, vio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó. El Rey su vida entregó. Y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor. De cómo el Salvador, vio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó. El Rey su vida entregó. Y salvación al mundo dio. Triste la puerta.